El movimiento jasídico empieza con el Baal Shem Tov. Rabi Israel, Baal Shem Tov, fue el que inició este movimiento. Y como todos sabemos, el Rabi poseía grande capacidad, grandes poderes, gran cercanía a Kadosh Baruj Hu. Desde muy chico se vio que era un niño especial. Cuando él fundó el movimiento de los jasidim, como hoy en día sabemos que hay jasidim en todo el mundo, él tuvo un shamash, un ayudante, una persona de su confianza que se llamaba Yitzhak. Y Yitzhak estuvo a su lado todo el tiempo. Hasta el último día de su partida, Yitzhak estuvo siempre ayudándolo, apoyándolo, escribiendo las papeletas que son muy importantes para llevarle al rebe, para que el rebe vea y vea cuál es la necesidad de cada uno y uno. Aunque en el caso del Baal Shem Tov era diferente, porque él sabía leer el alma de cada una de las personas, simplemente con verlo. Cuando el Baal Shem Tov, que no vivió largos años, sintió que su vida estaba por terminar, llamó a su shamash, a Yitzhak, y le dijo, Yitzhak, quiero pedirte un favor. Yo quiero despedirme de ti y despedirme de toda mi gente, porque mi estancia en este mundo es ya muy breve. Yitzhak se asustó, le dijo, Moribe Rabí, ¿pero cómo? Si todos dependemos de usted, ¿qué va a hacer de la gente? Va a seguir, van a haber seguidores. ¿Y qué va a hacer de mí? Dijo Yitzhak. ¿Yo de dónde voy a tener sustento, Parnasá? Le dijo, tú has visto todas mis vivencias. Tú has estado conmigo todo el camino. Bueno, entonces, tú vas a ir por el mundo hablando del jazidismo. Tú vas a ir por el mundo contando historias del Baal Shem Tov, de tu Moré, de Rabí Israel, y con eso vas a tener sustento. A la semana de esta conversación que tuvo con su shamash, Rabí Israel Baal Shem Tov pasó a mejor vida. Se fue el fundador del jazidismo. Como le había instruido a su shamash, Yitzhak fue de lugar en lugar y se volvió un mágit. Como algunas personas, se vuelven mágits y van de lugar en lugar hablando de diferentes temas del judaísmo. Yitzhak, gracias a Dios, tenía Parnasá. Iba viviendo bien, iba pasándola, volvía a mantener a su familia, estaba contento, hablaba de todos los hechos que vio del Baal Shem Tov. De repente, oyó que había un hombre en Italia, un judí, muy acaudalado, muy rico, que ofrecía una moneda de oro por cada historia que le contaran del Baal Shem Tov. Se sorprendió, dijo, ¿una moneda de oro? Yo estoy aquí perdiendo el tiempo. Me voy a Italia inmediatamente. Una moneda, yo soy, yo me sé todas las historias del Baal Shem Tov. ¿Qué historia no me sé del Baal Shem Tov? Yo viví con él desde niños, estuvimos juntos. En ese momento agarró sus cosas y se fue a Italia. Cuando él llegó a Italia, ya se había anunciado en la casa de este rico italiano que iba a llegar el mismo shamash del Baal Shem Tov. La mano derecha, el que sabía todas las historias. Estaba emocionado. Toda la congregación, toda la ciudad sabía que iba a llegar el que contaba las historias del Baal Shem Tov. Cuando llegó y tocó a la puerta, el dueño de la casa salió personalmente. Tenía propiamente un castillo. Lo pasó y le dijo, usted por favor se queda conmigo. Estamos esperándolo, ya sabía de su llegada. Estamos esperándolo toda la ciudad. Y hoy es jueves, mañana viernes en la noche empezamos. Ahora descanse, tranquilícese. Mañana, que es viernes del Shabbat, usted va a hablar en el Betacneset, delante de toda la comunidad. Y habían miles de personas esperando el momento que iba a hablar. Yitzhak el shamash del Baal Shem Tov. Kaviahol era como si estuvieran oyendo al mismo Rebe, la boca del Rebe hablar. Cenó, se durmió, descansó. A la mañana siguiente fueron a la tefilah, minjá, shaharit, minjá. Y llegó la hora de Arbit y Kabbalat Shabbat. Entre Arbit y Kabbalat Shabbat, perdón, entre Kabbalat Shabbat y Arbit, decidieron qué iba a hablar él. Iba a contar por lo menos una o dos historias del Baal Shem Tov. Y llegó el momento y lo anunciaron, que suba el shamash del Baal Shem Tov, Rabí Yitzhak. Rabí Yitzhak subió al podio, se preparó. Y en el momento que iba a empezar a hablar, se trabó. No se acordó de nada. No se acordó de la historia, de ninguna. Se le borró completamente de su mente, de su memoria. Todo quedó en blanco. Y se puso pálido. No sabía qué hacer. No podía hablar. El hombre acaudalado vio la situación. Subió en su rescate inmediatamente y dijo, señoras, señores, quiero explicarles una cosa. Viene muy cansado. Viene de un viaje muy largo. Fue una travesía tremenda. Por favor, vamos a esperar hasta mañana. Después de la tefilá de Musab, junto con el Kidush, va a hablar delante de todos. Y va a hablar por lo que no pudo hablar hoy. Va a hablar mañana doble. Lo salvó. Este Yitzhak se bajó. Y llegaron después a la casa. Le dijo, ¿qué pasó? Le dijo, no, no sé. No me sentí muy bien. Yo creo que me sentí un poco presionado. Pero primero Dios, mañana voy a hablar. A la mañana siguiente, volvieron al Betacneset. Hicieron tefilá. Todo lo que corresponde al servicio del Shabbat. Y después, volvieron a invitarlo a hablar a Yitzhak una vez más. Por favor, que suba el Shammash del Baal Shem Tov. Y llegó muy confiado ahora sí Yitzhak para hablar. Y en el momento que iba a hablar nuevamente, se volvió a trabar. No pudo. No le salía. Le latía el corazón. Se puso nervioso. Empezó a sudar. La segunda vez. No podía hablar. No se acordaba de ninguna historia. Dijo, volvió el hombre acaudalado. Subió y dijo, me van a perdonar. Pero el hombre sigue cansado. Vamos a cancelar todo esto. Y pasen, por favor, cada quien. Vamos a proceder a seguir haciendo nuestras actividades de Shabbat. Vamos a dejar esto pendiente. Se bajó otra vez Yitzhak. Y ahora le temblaban las manos. Estaba mal. Y le dijo el hombre, no te preocupes. Sabemos de ti. Sabemos de tu fama. Sabemos quién eres. No pudiste. Bueno, a cualquiera le pasa. Ten calma. Llegó a la casa. Se acostó un rato. Descansó. Y en la noche, este hombre le dijo, bueno, me da mucha pena decirle, pero pues creo que su misión aquí en Italia ha terminado. Ya no tiene sentido tenerlo más en la casa y me despido de usted amablemente. No le corresponde que le dé nada. Creo que la invitación a estar aquí, a comer, cenar y hacer con nosotros el Shabbat es más que suficiente. No le voy a dar nada porque no me contó usted ninguna historia. Este Yitzhak regresó rumbo a su casa muy dolido, muy, muy dolido. Dijo, ¿qué me pasó? Nunca, nunca me había pasado. ¿Qué pasó? No entendía. Iba en el camino solo. Y de repente se acordó de una historia. Dijo, pero me sé una historia buenísima. Aunque sea una moneda de oro. Voy a regresar a casa de este hombre. Tengo que hablar con él. Tengo que contarle la historia. Regresó. Y era un poco tarde. Tocó nuevamente. Abrió el hombro otra vez. Dígame, ¿qué se le ofrece? Ya no era la emoción de aquella la primera vez. Cuando llegó, cuando todo el mundo lo esperaba. Ahora era Yitzhak el que se le olvidó la historia, las historias. Le dijo, mire, me acordé de una historia. Aunque sea una, déjeme contarla. Y con esa, a lo mejor salgo con algo en la bolsa. Dijo, bueno, pues pase usted. Pase. Siéntese. Dígame, dígame. Mire, le voy a contar una historia del Baal Shem Tov. Una vez, era medianoche. Un día entre semana. Y no entendía yo el por qué la premura. El Baal Shem Tov me mandó llamar a medianoche. Y me dijo, ahorita tienes que venir. Ahorita. Pero si era tardísimo. No entendía. Nunca había pasado. Agarré, llegué. Y me dijo, ¿estás listo? Vamos a salir al camino. Dije, ¿pero cuál camino? ¿A dónde vamos? Hashem nos va a decir a dónde vamos. Tú no te preocupes. Tú ven conmigo. Por favor, te necesito. Digo, está bien. Yo voy con usted. Vamos, vamos. Me subí a su carruaje. Emprendimos el camino. Y cuando íbamos en el camino, le preguntaba yo. Dígame, por favor, maestro. Dígame, morí, berrabí. ¿A dónde vamos? No te preocupes. Dios va a guiar nuestros pasos. Y así estuvimos tres y cuatro horas de la noche. Era en medio de la nada. Íbamos por el campo. De repente, llegamos a una ciudad. Cuando llegamos a la ciudad, se oían gritos a lo lejos. Se oía ruido. Se veía fuego. No entendía yo qué pasaba. Y me dijo el Baal Shem Tov, vamos a quedarnos aquí. En el momento que paró la carroza, salió una mujer y nos vio con un porte judío. Y nos dijo, pasen, pasen rápidamente. Porque hay un acto de fe aquí en la ciudad. ¿Saben lo que está pasando? El cura de la ciudad está quemando a los judíos que agarra en la calle. No se atrevan a pasar ni un metro más. Vengan, vengan. Los metió a la casa. Cuando estábamos adentro de la casa y la señora nos platicó lo que sucedía, Rabí Israel, morí ver Rabí el Baal Shem Tov, de bendita memoria, me dijo Itzhak. ¿Oíste lo que está pasando? Quiero que vayas hasta donde está la hoguera, donde está el cura quemando judíos, y le digas, tu maestro el Baal Shem Tov quiere hablar con él. Y yo, no, 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 maestro. No, por favor. Por favor, no me pida eso. No te va a pasar nada. Yo te estoy diciendo, no te va a pasar nada. Tú ve y habla con él. Si usted me lo pide, de veras no me va a pasar, no te va a pasar nada. Ve, habla con él. Bueno, llegó Itzhak hasta donde estaba la hoguera, donde estaba el acto de fe, y estaba el cura parado ahí. Lo vio, se acercó Itzhak a él, y le dijo, mi maestro, el Baal Shem Tov, quiere hablar con usted. Le dijo, el cura abrió los ojos, y le dijo, dile que acabando esto voy para allá. Itzhak se inmediatamente se regresó a la casa, y le dijo, hablé con él, hablé con el cura, y me dijo, que acabando el acto de fe, viene para acá. No, dijo el Baal Shem Tov, de ninguna manera, regrésate y dile que no hay ni un minuto que perder, que venga ahora mismo. Pero otra vez, no te va a pasar nada. Confía en mí. ¿Alguna vez te he fallado? Confía en mí. Ve para allá, Itzhak. Y fue, y fui, y fui, llegué hasta la hoguera, y le dije, me dijo mi maestro que no podemos esperar un minuto más, que venga conmigo en este momento. Y el cura, como caso raro, volteó a ver a la gente, le dijo un momento, y se fue conmigo. Llegamos a la casa, abrí la puerta, y allí estaba yo con el cura, frente a Moribe Rabí, Rabí Israel Baal Shem Tov. Lo vio al cura a los ojos, y fue como un rayo de luz que penetró hasta su corazón, y lo jaló hacia él. Lo metió a una habitación, cerró la puerta, y le dijo al italiano, y no sé el final de la historia. No lo sé, porque yo no entré, pero yo sé que se encerraron ahí, estuvieron un gran tiempo, y no sé en qué acabó la historia. Cuando yo esto, el italiano, abrió los ojos, y empezó a llorar. Y le dijo, yo te voy a contar el final de la historia. Yo soy el cura de esa noche. A mí me encerró el Baal Shem Tov. Yo equivoqué el camino. Yo venía de una buena familia. Eso fue lo que me dijo el Baal Shem Tov. No hay tiempo que esperar. Vienes de una buena familia. ¿Qué estás haciendo? Matando gente de tu propia sangre. Estás acabando, no sólo con los que te rodean, sino contigo mismo. Tus padres que están en el cielo se avergüenzan de ti. Me mandaron llamar para que yo viniera a salvarte. Y le dije yo que yo era un cura. Yo me equivoqué el camino. Me junté con malos niños. Me junté con mala gente. Me fui a la escuela de catecismo. Me volví de lo peor. Maté gente de mi propia sangre. De mi propia gente. ¿Cómo me van a perdonar en el cielo? Nunca me van a perdonar. Y me dijo el Baal Shem Tov. No, sí te van a perdonar. Sí te van a perdonar. La Teshuvah es tan grande que llega hasta la silla de Boreolam. Cuando una persona se arrepiente de corazón a Filu, a pesar de que haya hecho todos los pecados del mundo, puede ser perdonado, me dijo el Baal Shem Tov. Y el día que venga alguien a contarte esta historia, quiere decir que ya te perdonaron. Y hoy que viniste tú, Itzhak, a contarme esta historia, yo sé que he sido perdonado y que mis padres en el cielo están orgullosos de mí. Por eso ofrecía yo una moneda. Que viniera alguien a contarme esto. Y pasaron muchos años y nadie venía a contarme la historia. Cuando tú llegaste, seguramente faltaba algo para que yo pudiera poder todavía tener la Teshuvah Shlemah. Pero cuando te fuiste, no me descorazoné. Dije, Dios me tiene que mandar la iluminación. Me lo prometió el Baal Shem Tov. Y ahora que regresaste, no te voy a dar una moneda. Tú vas a vivir toda tu vida dignamente. Con tu familia no te va a faltar nada. Pero agradecerte lo que tú hiciste por mí, no tengo cómo agradecerte. Tú eres un hombre santo. Que Dios te bendiga. Y así termina este maasé de Rabí Israel Baal Shem Tov.